Vámonos todos aquí en un nuevo videito de Minecraft ¿Por qué te dicen? Bueno, ¿dónde estoy yo? Por ejemplo ¡Ve deeeen! ¡Qué pago aquí! ¡Qué pago aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chavales? Quiero ver a mi chavales ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Sí! ¡Chavales! ¿Qué ha pasado aquí, chavales? ¡Sí, chavales! ¡Ya, chavales! ¡Ya ha destruido la casa de mi hermana! ¡Oh, no! ¡Mi techo! ¡Oh, cielos! ¡Ha destruido tu casa! ¡Oh, cielos! ¡Pero te voy a hacer! ¡Guau, guau, guau! ¡Ah! ¡Guau! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Hoy la presento! ¡Ah! ¡Uy! ¡Sí! ¡Ya puse para la miniatura! ¡Pera menos! ¡Pera menos! ¡Ya tengo para repararla! ¡Pera cela! ¡Ven! 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 ¡Ya puse la repara! ya vení, tomamos la miniatura ay vení, vení voy a ver aquí como ya está vení, ponete como ya está quiero ver mi mochila quiero ver mi mochila quiero ver mi mochila ¿sale pasar acercándote aquí de mí? una broma ¿qué te quiere meter en mí? ¿qué es? ahora ya está vida me mata ¿cómo tal? no si la bruja sigue viva si la bruja sigue viva si la bruja sigue viva si me mato si la bruja ahí está buena yo también si la envenenó no si la envenenó si me la ocupo porque ella se envenenó la payama el veneno es la bruja tonta os cielos se ha envenenado o no se va a morir o no yo quiero os cielos se va a morir primero una dos y tres aquí 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 ahhh mamá ahhh yo voy a hacerme un super mega casa la casa más grande del mundo es Minecraft yo voy a vivir en Minecraft yo voy a vivir en Minecraft tal vez chicos y chicas se me hagan la casa más segura de Minecraft pero si me dicen en los comentarios pero si me dicen en los comentarios como se no se no se mis niñas es que no se pueden meter ahhh ahhh que paso mira tu casa que tiene adentro que tiene ahhh 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 ahhhh ahhh coма Yo solo vivo con dos tiros, a apurarse pero que nunca se le entiende. Dame una hacha prima. Dame una hacha, dos hachas. Tiene una toda. Te lo juro que no es que yo. Dame otra. Hombre, no se le cae. Que no tengo. Está bueno entonces no va a salir conmigo. A la chumacha. Y punto. La chumacha es terminado. ¡Yo tengo un millón de hachas! ¡Yo tengo un millón de hachas! ¡Yo tengo un millón de hachas! ¡Nos tengo! ¡Tengo! ¡Achas gratis! ¡Achas gratis! ¡No quiero una! ¡Achas gratis! ¡Y se acaben en 10 segundos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Acha! ¡Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Acha que esté lleno de noche que se le hace a ver mucho, María! ¡Oh cielos! ¡Nos va a frotar un creeper! ¡Oh cielos! ¡Nos va a frotar un creeper! ¡Oh cielos! ¡Qué raro que un Tazuner no ha hecho blitz de hitos! ¡Brit de hitos! ¡Francés! ¡Lolololololololol! ¡Tres, dos, uno, seis! ¡Muy buenas a todos en un nuevo videito de Minecraft! ¡Bueno chicos! ¡Aquí estoy con mi hermanita! ¡Bueno voy a hacer una pausa mientras buscamos madera y ya volvemos! ¡En la mochila de mi hermanita! ¡Bueno chicos! ¡Ya me he vuelto! ¡Y bueno! ¿Quieren ver lo que he conseguido? ¡He conseguido todo de esto mientras pausa el video! ¡Y entonces ya puedo tener mi casita! ¡Tarán! ¡No tengo mucho porque mi casa no sé si la hago muy grande o no! ¿Qué dices tú hermana? ¡Sí! ¡Una, dos, tres cuáles! ¡Una, dos, tres cuáles! ¡Una, tres, cuatro! ¡Pero vamos a ver si la hago muy grande o no! ¡Nos vemos en la casa en la casa y yo busco su madera! ¡Dos, tres! Yo voy a venir con él en su cuadro. ¿Quién dijo? Pero, ¿quién está ocupando madera? ¡Eh, ya, 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 ya! ¿Qué le pasa? No se la van a salir a guardar. Espérate, espérate, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Yo cuando... ¿De qué estoy haciendo mi cajita? ¿De cuándo dijo que eras el público? ¡Que vos, tonta! ¡Que no digas de tranquilo! ¡Ay, dame, yo te quiero ayudar! ¿Qué, anda a buscar mi madre? ¿Quieres hacer? Va a ocupar. Y chicos, esto es lo primero, una pausita mientras se hace de día. ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, qué pago, qué pago! ¡Hagamos la miniatura, Flahela! ¡Qué miniatura! ¡Qué frío! ¡Tengo ganas de matar este teléfono! ¡Vení, arregate a mí! ¡Vení, arregate! ¡Vení! ¡Vení, arregate! ¡Qué asusto! ¿verdad? No recuerdo que ya lo podías hacer el vídeo. No voy a pasar una videita. 3, 2, 1... Muy bienvenidos todos en un nuevo videito de Minecraft Pocket Edition. Y hoy vamos a jugar con mi hermana con toda la armadura. Bueno chicos, yo ya he empezado ya los video hace mucho tiempo. Hace 10 minutos lo he empezado, bueno, díganme, no voy a hacer ahorita la, ustedes saben, la, ya vengo, chicos, voy a pausar este videito. Hola, Miguel. No, habla Fulbert.